Buenas chicos, chicas y chiques, hoy estamos aquí en una entrevista más de SC Plus España y con unos rostros que nos pueden resultar familiares porque estamos con los chicos de Trovadorum. Buenas chicos, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo. Bueno, para que la gente recuerde un poquito, nosotros nos encontramos, el destino nos unió el año pasado, en una entrevista porque os habéis presentado al Benidorm Fest con una canción que se llama No estás sola. Y un año después, como que el ciclo se completa y volvemos a estar aquí y hablaremos poquito a poco de todo lo que ha sucedido este año. Antes de empezar, os voy a presentar uno a uno para que la gente también vaya conociendo vuestras caras y familiarizándose un poquito más, ¿no? Bueno, estáis los cinco chicos abajo, que sois David García, compositor y flauta, Sergio Maceda, violín y zanfona. 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 Te iba a preguntar exactamente qué es la zanfona después porque yo es un instrumento que lo tengo desconocido. Sí, luego te cuento. Miguel Ángel de la Torre, batería y baquetas. Guillermo Plaza, al frente de la guitarra. Y me he comido a Juan Luis Escribano, que es con trabajo. Y arriba tenemos a María Temprado, que es la vocalista de Trovadoro, ¿no, chicos? Sí. Está completa. Bueno, os comentaba que hace un año nos vimos todos y pues salió a la luz que os presentasteis al Venidor Fest con la canción No estás sola. Lo cierto es que a partir de ahí vuestro eco en Cuenca y fuera de Cuenca se amplió muchísimo, ¿no? ¿Cómo fue esa repercusión que tuvo a raíz del Venidor Fest el impacto de vuestra música, chicos? Bueno, la verdad es que estamos súper agradecidos a todo el tema que se nos dio porque de estar aquí en una ciudad pequeña, así en Cuenca, toda la repercusión que se nos dio y la gente lo bien que lo recibió, la verdad es que muy agradecidos. Y de hecho, gracias a ello, pues decidimos tirar para adelante, ya tenemos casi un concierto entero, tenemos ocho temas ya casi completos y vamos, de ahí todo surgió. O sea, de decir, vamos a juntarnos a probar lo que es presentar a un festival, a ser ahora un grupo, vamos, yo creo que casi consagrado y conocido, pues como lo que dice Guille, muy agradecidos al Venidor Fest, aunque no nos cogieron. Bueno, lo cierto es que os iba a preguntar sobre esto porque he leído en prensa de allí propia de Cuenca que declaraciones vuestras, pues de que de repente os empezaron a llamar y a contestar con vosotros para dar conciertos, pero os enfrentabais a la situación de que en ese momento solo tenéis una canción, ¿cómo fue el que os llamaran y decir, Jovar, solo tenemos una, a ver qué podemos hacer y cómo lo gestionamos, ¿no? Sí, la verdad es que la repercusión que tuvo el año pasado presentarnos al Venidor Fest, pues fue como hemos comentado, muy grande, ¿no? Entonces la gente quería ya vernos en directo, tocar y claro, nosotros nos habíamos creado, juntado para presentarnos al Venidor y solo teníamos realmente una canción. Ahora, a raíz de eso hemos estado ya preparando un repertorio para tocar en directo y demás y teníamos que decirle, bueno, un poquito de paciencia que en breve estaremos tocando en directo. Pero sí, la verdad es que es rápida, la gente la verdad es que está deseando de escucharnos tocar en directo. Nosotros vamos poco a poco, pero ya tenemos prácticamente repertorio para dar en breve algún directo. Bueno, lo cierto es que vosotros tenéis una esencia particular que es, con diferencia del resto de grupos, ¿no? Hacéis una música muy folk, una música muy propia, con instrumentos en directo y con una gran variedad de instrumentos como la zánfona, que os preguntaba antes qué queda exactamente, que es muy distinto a lo que solemos escuchar de los grupos afincados aquí en España, ¿no? ¿Notáis que el público os da como ese beneplácito de decir, jo, bar, música en directo, qué guay vamos a apostar por ello? Sí, es que precisamente yo creo que la música que hacemos es eso que has dicho, es para todos los públicos, o sea, que les puede gustar tanto a personas jóvenes como a gente mayor, como a gente de nuestra edad intermedia, por decirlo de alguna manera. Es una música que agrada y sí es cierto que utilizamos instrumentos folk, pero la esencia nuestra es el rock. O sea, que más que decir a lo mejor que somos un grupo folk, a nosotros nos gusta decir que somos un grupo de rock que tocamos instrumentos folk. Pero nuestra esencia, los cinco hemos mamado desde jóvenes, desde adolescentes el rock y lo llevamos en la sangre. Bueno, lo cierto es que la gente os llama trovadores porque a raíz de vuestro nombre trovadorum, vosotros contáis historias, ¿no? Me gustaría preguntaros cómo os influenciáis para componer esas historias y qué mensaje tienen en el trasfondo cada una de ellas, ¿no? María, que está muy callada. ¿Quién era esta entrevista, María? Que es la que las cuenta, claro. Que es la que las cuenta y las canta. Bueno, yo las cuento y las interpreto, es verdad. Yo le pongo voz y las interpreto. Bueno, pues yo creo que en este momento, en la sociedad en la que vivimos, hay muchísimas historias, muchísimos puntos de vista, los cuales pues hay que contar. Creo que son importantes contar, ¿no? Y de una situación que a lo mejor para ti puede ser que pase desapercibida, a lo mejor nosotros vemos, oh no, esto es importante, hay que contarlo. Pero luego a la gente le puede llegar más o menos, pues sí. O como dice David, nosotros somos contadores de historias porque creo que es importante, ¿no? Contar diferentes puntos de vista, poner palabras a las situaciones y a lo que para nosotros realmente es importante. Entonces, no sé, también trovador es guay porque es eso, ¿no? Somos contadores de historias, somos trovadores que con todo el amor del mundo creamos y contamos nuestras historias. Aquí el que puede decir un poco David que es el que las compone o el que en ese momento pues las crea, ¿no? Puede ser él, pero yo creo que sales a la calle, nada más salir a la calle, enciendes el televisor o simplemente escuchar a cualquier persona que tengas a tu alrededor. Creo que siempre hay una buena historia que contar y que llevar a cabo, ¿no? Y decir, oye, mira, esto pasa, esto hay que contarlo. Que ya te digo que habrá gente a la cual le haga reflexionar, habrá otra gente que no, habrá gente que no le guste, habrá gente que sí, pero yo creo que es importante siempre, no sé, hacer arte para eso, para dar foco a estas cosas. Y claro, a nosotros nos gusta nos gusta hacerlo, nos gusta contarlo y, no sé, disfrutamos haciéndolo y pensamos que a alguien le puede llegar al mensaje, no sé, no sé, es guay. Eso te puedo contar. Y bueno, sí, no, perdón, continúa. No, no, dime, dime, no, no. Iba a ir a bailar una cosita, pero termina tú primero. No, pues, por ejemplo, con los temas que ahora mismo, por ejemplo, Tu sueño es tuyo, que ha sido el tema que hemos sacado hace poco, pues, si lo ves, pues son canciones sociales. Es que para nosotros es como canciones sociales, ¿no? Tu sueño es tuyo, es pues que tienes que liderar tu vida, que tienes que realmente coger las riendas de tu vida y dejar a un lado lo que la gente pueda opinar, lo que la gente pueda decir de ti o... Y más que enfocarte en el exterior, es más enfocarte en el interior y realmente decir, jope, es que realmente solo tengo este camino, solo tengo este viaje que no sé dónde me va a llevar, pero no sería mejor vivirlo como yo quiero y ser fiel a lo que yo siento, ¿no? A mi interior, ¿no? A lo que el resto quiere, ¿no? Entonces, pues, luego también tenemos que sacar a nos la mía, que también pues habla de una situación una situación muy complicada en la familia, que realmente a veces, claro, escuchamos canciones que decimos, bueno, sí, la escuchamos, pero si te paras realmente a escuchar la letra y realmente a escuchar lo que dice, ostras, es que puede ser tu vecino, puede ser tu primo, tu prima la que está pasando por eso y no lo sabes o... Entonces, no sé, creo que nuestra música también es, aunque sea rock y tenga parte celta o folk, es música social, ¿no? Y lo ponemos todo para poder contarlo. Y lo disfrutamos. Nos has dejado a los seis en sí mismas, andas escuchándote. Yo es que empiezo a hablar, tú dame para hablar, que yo no paro, ¿eh? O parame cuando tú quieras, que a no ser que no tenga nada que decir, yo tiro para adelante. Sí, bueno, antes de pasar a hablar sobre este nuevo proyecto que habéis presentado hace nada, unos días en el Salón de Actos del Museo Parontológico de Cuenca, quería aprovechar porque justo antes de la reunión, mientras llegábamos todos, he estado hablando un ratito contigo, María, y no eres solamente trovadora en el aspecto artístico, sino también sois trovadores en la mecánica de trabajo, ¿no? Porque María vive en Madrid, vosotros chicos vivís en Cuenca, y quiero que me contéis un poco y a los espectadores cómo hacéis para ensayar y para reuniros y sacar adelante el proyecto. Pues la verdad es que, aunque parezca una locura, lo llevamos bastante bien y es bastante sencillo si realmente sabes cómo organizarte o realmente si sabes usar la tecnología de hoy en día, ¿no? Gracias a la tecnología que tenemos a día de hoy, podemos ensayar y podemos cada uno trabajar en casa. Yo creo que también somos trovadores, pero además también artesanos, ¿no? Que cada uno va a su casa, cada uno trabaja allí, lo que tiene que trabajar en su sitio para luego en común poderlo poner todos juntos y de ahí poder ver cómo es el resultado del trabajo, ¿no? Y nada, nosotros lo que hacemos, yo estoy en Madrid y ellos están en Cuenca, entonces ellos juntos se reúnen, ensayan lo que les toque ensayar como banda y tal y entonces yo, por otro lado, ensayo en casa, preparo en casa, intento grabar con un micro y una tarjeta de sonido que tengo, les paso lo que he grabado para que lo puedan montar encima de lo que tienen ellos grabado para que se haga una idea general del camino que vamos llevando y luego pues una vez o dos veces al mes cogemos y nos juntamos y todo eso que hemos trabajado pues lo ponemos en común. Y entonces ahí es cuando ya podemos decir, ok, pues ahora juntos vamos a perfeccionar esto, vamos a mejorar esto, ¿qué podemos cambiar? O por ejemplo el otro día ellos tuvieron un ensayo y yo dije, ay, pues ahora mismo no tengo justo nada que hacer, tengo un momento, me voy a conectar con el móvil aunque sea solo para verles ensayar, simplemente. Les veo ensayar, escucho la música, veo lo que aportan, lo que no y de alguna manera aunque no esté ahí físicamente es como que siento que estoy y veo por dónde va y además que siempre estamos también conectados, tenemos una comunicación muy activa, muy directa, tenemos un grupo en el cual siempre estamos hablando cualquier cosa, lo que sea, estamos ahí al pie del cañón, entonces claro, es muy fácil, lo único que puedes, claro, tienes que tener ganas, quieres, pues eso, querer hacerlo, ¿no? Pero es fácil, es fácil. Sí que es verdad que se echa de menos el hecho de estar físicamente, pero yo cuando me voy y voy allí y me reúno con ellos y es como si hubiese ensayado con ellos, como si hubiese estado con ellos allí tranquilamente, yo voy y es como si no hubiese pasado tiempo, ¿no? Y eso es guay porque, no sé, creo que estamos todos como en la misma dinámica y eso es guay, eso es muy guay porque se nota que todos vamos a una y estamos tirando y confías, confías en el trabajo que está haciendo el otro porque es eso, es al fin y al cabo también confiar un poco, ¿no? Es saber que ellos están trabajando allí, yo aquí y confiar en eso de decir, no, es que sabemos que cuando nos reunamos esto va a salir y eso es un regalo, tener fe absoluta en tu equipo, eso vamos, hasta donde se pueda llegar, ¿sabes? Entonces, así que esos son nuestros ensayos más o menos, bueno, nuestra dinámica ahora. Eso os puedo contar, bueno, no sé si los chicos quieren decir algo, que yo me pongo aquí a hablar y ya te digo, yo no paro. Sabemos siempre por motivos de que estos chavales tienen críos pequeños a las diez y media de la noche, ¿no? Y solemos estar hasta la una, una y media incluso, yo creo que luego después del ensayo llegó la charla, nos dan las dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se damos así a tres horas. A la noche, a la noche, nos estamos a las dos. Pero bien, se hace con mucho placer y mola mucho. Está muy bien. Además, son horas en las que nuestra mujer ya está durmiendo y no nos da con la zapatilla. A la mañana siguiente. A la mañana siguiente os pregunta, ¿cuál habéis llegado a casa, no? En media, decimos a in media. En media. Bueno, chicos, como comentábamos antes, hace cosa de semana y media aproximadamente habéis presentado en ese museo paleontológico un nuevo proyecto formado por seis canciones del que quiero que me habléis un poquito hasta donde podáis llegar a hablar, ¿no? Venga, Juanlu. Bueno, pues la idea es, dentro de no mucho tiempo, grabar todas las canciones que tenemos y publicar un disco. Ya veremos la fórmula que empleamos. Y nada, pues lo del museo paleontológico, pues fue, es que estuvo bastante bien. Fue todo un éxito. Más de 200 personas, políticos también nos apoyaron y sorprendidos por el éxito. Pero la verdad es que dentro de ti sabes que has puesto todo, toda la carne en el asador y que es un buen trabajo. Por lo menos yo particularmente pensaba eso. Digo, tiene que salir bien. Pero claro, lo tienes que ver. Lo tienes que ver sobre todo en el reflejo de la gente. Y ahí, pues, la gente nos acompañó y fue un día bastante bonito. No llovió. Menos mal. Menos mal. Nos cayó el diluvio universal. Llovió de verdad. No llovió irónicamente y llovió de verdad. Sí, sí, sí. Literal. Eso fue exagerado. Se lo podemos contar en exclusiva que la intención no era grabar en el auditorio paleontológico. Como verás en el videoclip, aparece el auditorio nosotros tocando. Íbamos a tocar en una panorámica espectacular que tiene Cuenca. Justamente montamos todos los instrumentos, todos los baffles. Uy, parece que me ha caído una gota. Pero nada, de tres minutos. Y el plan B fue ese. O sea, nos cayó un diluvio. Y el plan B es que, gracias a la directora del Museo Paleontológico, nos cedió la sala y pudimos terminar el videoclip. Porque, claro, nos íbamos de vacaciones, también algunos, porque era el 5 de julio. Y no podíamos. O lo grabamos ese día o se posponía ya a un mes, por lo menos. Entonces, improvisamos ahí lo de la sala. Y la verdad es que nos quedó mal. Luego ha sido muy importante también, Cristian, el apoyo que hemos tenido, como decía Juanlu, por parte de los políticos o de las instituciones públicas que tenemos, tanto desde el Ayuntamiento de aquí de Cuenca, por medio de su concejala de Cultura, por Marian, como por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que vino también el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarra, apoyarnos en este diálogo especial. Entonces, para nosotros, pues que desde las instituciones apuesten por nosotros, pues nos engrullece y nos da un plus más de energía para seguir haciendo cosas. Y fue un día muy importante porque fue la primera vez que llevamos nosotros ya, bueno, más de un año tocando juntos y tan ensayando, que vimos una, por lo menos tocamos una canción en directo delante del público, que tocamos ahí un poquito un tema en acústico que teníamos delante del público que vino a vernos. Así que eso también para nosotros fue... Claro, porque es que lo que era la presentación era cinco minutos que duraba el videoclip. Entonces, claro, al traer 200 personas para cinco minutos, nosotros pues lo quisimos alargar un poco, como dice Guille, con una canción en directo y eso, pero nos sorprendió que viniera tanta gente simplemente a ver cinco minutos de videoclip. Y eso pues te crea muy buenas expectativas de lo que es nuestro proyecto. Yo creo además que por Cuenca no hay gente que no haya visto ya el vídeo y la verdad es que todo el feedback que tenemos es buenísimo, ¿no? de lo que está gustando porque, como decía David al principio, pues es un tema o un tipo de música que abarca un amplio espectro de gente, ¿no? Que no nos centramos solo en un grupo de personas, sino va para la gran mayoría de público, ¿no? El tipo de música que solemos hacer. Nos quedamos con esas dos cositas, ¿no? Por un lado, que es muy importante, que es el apoyo de las instituciones, que si ellas no apostaran por la cultura, por la música y por este tipo de eventos, muchos proyectos se quedarían en un cajoncito y es muy importante también esa visibilidad, sobre todo dentro de provincias, de ciudades más pequeñitas. Yo soy de Salamanca y también hasta hace muy poco tiempo se echaba mucho en falta ese apoyo a artistas locales que al final se nota mucho que el público apuesta por ellos, por la emoción, por la conexión y por el hecho de ser de tu ciudad y ver que alguien está sacando adelante un proyecto musical, ¿no? Totalmente. Sí, sí, absolutamente. Además, es que yo siempre digo que nosotros lo hacemos porque nos gusta y lo vivimos y cuando tú haces algo que te gusta y le pones todo tu empeño y todas tus ganas, de alguna manera sí que sabes que va a funcionar, pero claro, no esperas que de repente a la gente diga no, no, qué guay. O sea, es que ya no es que solo me gusta el resultado, es que me gusta lo que transmitís, se nota que lo que hacéis lo hacéis con ganas, como artesanos, que lo hacéis, que lo elaboráis, que lo... Entonces, claro, de repente ver ese feedback de la gente desde fuera es como, guau, y el apoyo de toda esta gente, ¿no? Que estamos diciendo, ¿no? Es como, ostras, pues, qué bonito, ¿no? Que realmente te apoyen en algo que es muy difícil, porque es muy difícil, pero que encima, no sé, que te veas ahí como, sí, 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 va, 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 que queremos seguir escuchando. Sí, es como, qué bonito, ¿no? Qué guay. Para cerrar eso. Qué guay. Y bueno, además de esa presentación, creo, chicos, que habéis confirmado también otra cosilla que no sé si me queréis contar, porque a nuestros lectores y espectadores les va a gustar mucho, ¿no? Pues, sí, nada, que vamos a por la final. A por todas. Sí, además... A por todas. Bueno, ya estáis conociendo un poco a María, es nueva cantante del grupo desde febrero, y vamos, ahora que no me oye, es un torbellino. Y vamos, estamos súper contentos. Nos ha dado ese empujón también que necesitamos, porque después del venir el FES del año pasado, pues, un poco te da un bajoncete, ¿no? Decir, ay, qué lástima, no hemos estado aquí y tal. Y estuvimos así como aplatanados, ensayábamos, pero casi sin ganas, ¿verdad? Pero fue ya conseguir a María, y vamos, nos ha dado un aliento de energía positiva que estamos ahora eufóricos. La verdad que lo que te estamos contando está respondiendo la gente. Nosotros estamos también, como ha dicho antes María, creemos lo que estamos haciendo, y va todo viento en popa. Entonces, hemos cogido ese tren y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Así de fácil. Me gustaría haceros una pregunta, sin entrar, porque no os voy a preguntar sobre los detalles de la canción, obviamente, pero me gustaría saber un poquito cómo fue ese momento donde veis que se anuncian los candidatos y no fuisteis anunciados por un lado. Y luego me gustaría también preguntaros acerca de, pues, a pesar de que vosotros no fuisteis elegidos, en cierta manera Castilla-La Mancha tuvo su representación con Carmento y con esa esencia más folclore manchego y me gustaría ver también cómo lo vivisteis vosotros desde allí, desde Castilla-La Mancha, ese vuelco del público al ver que hay una representación manchega en el Benidorm Fest. Bueno, la verdad es que, a nivel de Castilla-La Mancha, que un artista como Carmento, al final, consiguiera meterse en la final, para nosotros también fue un orgullo, porque al fin y al cabo, pues somos como, aquí que dice, vecinos entre provincias y, de hecho, Juanlu, de hecho, Juanlu es de, nuestro bajista es de Albacete, ¿no? Como Carmento. Como Carmento, entonces... Estamos un poco con ella también, ¿no? Sí, 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 sí. No nos cajeron a nosotros, pero estamos con ella también. Hombre, la verdad es que nos quedamos un poquito, bueno, no, no, tampoco es que nuestras... Ha platanado. Ha platanado, sí. Porque nuestras expectativas que habíamos ido generando, pues pensábamos, oye, ¿y por qué no, no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero a la vez hay los demás cosas también. Sí, es cierto. Es cierto que el plus de no haber sido, luego venir María con ese chorro de energía al grupo, nos ha hecho ahora impulsarnos con más fuerza, ¿no? Y, bueno, pues, ahí estamos. María, tú que... Pues yo, ¿qué quieres que diga? Es que vamos a por todas. Yo es que estoy encantadísima con vosotros, con el grupo, con lo que estamos haciendo. Es que yo, para mí, esto es un regalo. Ya te digo, esto fue la oportunidad que me llegó y fue como... Pues vamos, es lo que ha dicho David, vamos y donde nos lleven, ¿no? Y que no es imposible. Quiero decir que, claro, que a veces hablamos de eso, ¿no? Castilla-La Mancha, a lo mejor ahí al Bacete, como que parece que son ahí que están escondidos, ¿no? Como Cuenca. De ahí, de Cuenca, ¿dónde? Cuenca, mirando para allá, Pacuenca y es que no es imposible. Es que hay artistas y hay gente, hay creadores por todos lados y nunca sabes dónde te puede llevar la vida. Es que no lo sabes. Entonces, pues vamos a por ello, ¿no? Vamos a intentar a ver hasta dónde vamos. Con ganas. Obviamente, tampoco tenemos expectativas de nada, ¿no? Porque es que pueden pasar tantas cosas, pero claro que nos encantaría, pues eso, yo qué sé, poder llegar al final o poder llegar a un poco más allá, ¿no? De donde se quedó el año pasado, pero que aún así, el poder coger y decir vamos otra vez, que a lo mejor mucha gente coge y se queda platanada de verdad y dice, ostras, pues a lo mejor no, no puedo, yo qué sé, no tengo la fuerza de volver a hacerlo o mejor lo dejo. Es como decir, bueno, pues, ¿por qué no? Pues vamos otra vez, ¿no? Vamos a hacer lo que nos gusta, vamos a dar todo lo que nosotros podemos dar y que tenga que ser lo que tenga que ser. Pero, es que vuelvemos otra vez a lo mismo, es que es como tu sueño es tuyo, o sea, quiero decir, es que te vas a quedar en tu casa y sentado viéndolas pasar, pues no, pues lo intentas y que sale, qué bien, pues genial, que sale mal, pues también bien, porque has dicho, por lo menos lo he intentado, entonces, no sé, es guay que queramos todos volver a intentarlo. Entonces, pues eso te puedo contar, que vamos así, pues, para allá. del venidor FES, somos como los chiquillos, es que cada vez vamos metiendo más cosas, nos lo vamos creyendo más y en este tema vamos a por todas. No queremos desvelar mucho, pero para que te hagáis una idea o os hagáis una idea a los que nos estéis escuchando, pues deciros que es una mezcla explosiva entre la música que puede salir de la serie de vikingos, de Juego de Tronos, mezclada con discoteca y con los instrumentos que tocamos folk y luego cuenta una historia, pues eso, tribal, medieval, también utilizamos instrumentos tribales que no son convencionales, o sea que, por eso, que hemos dicho, vamos a por todas con esta canción, creemos que si llegan a escucharla a alguien detenidamente, les va a molar, porque es un tema que no deja de ser pegadizo y comercial, pero muy particular, con instrumentos muy particulares y con nuestras... Muy trovadorum. Sí, es muy trovadorum, es muy... es muy... es arriesgado, pero es muy interesante, es como... no sé, ahí está. Entonces, ya nos diréis qué os parece, pero sí, sí. Antes de cerrar la entrevista, os voy a decir algo que estoy haciendo este año, el año pasado lo empecé a hacer ya cuando salieron los elegidos, pero este año lo estoy haciendo antes cuando os entrevisto a los diferentes grupos y artistas y me decís que os queréis participar, que es, ¿qué sería capaz de hacer trovadorum y en representaciones de plus? Yo, un reto para, en el caso de que vosotros seáis elegidos y anunciados ese 11 de noviembre, hagamos todos. ¿Nos ponemos una falda? Eso no vale, que ya la he hecho. Lo sé, si yo quitársela. Hombre, obviamente que cantéis con nosotros la canción, si os ha gustado, ¿no? También, yo por mí, a mí me encantaría en plan de... yo qué sé, de decir, oh, mira, la canción, ¿no? Es que claro, es que no podemos decir mucho más, pero estaría muy guay que la gente se la supiese para poder cantarla. Ellos saben por qué lo decimos, ellos lo saben, pero yo creo que, mira, que no sé, que cualquier acto de celebración que siempre salga con ganas y que siempre salga de dentro con el corazón siempre es un regalo, así que lo que queráis, o sea, nosotros estamos abiertos a todo, o sea, no sé, es que... Menos dar un pico... ¿Qué he escuchado por ahí? Menos dar un pico, lo que sea. Efectivamente, totalmente, totalmente. Y pues nada, chicos, nos quedamos con eso, de momento me quedo con cantar, que para mí es un reto que me gusta bastante, aunque se me dé muy mal, y por ahí abajo el reto de las faldas, así que de momento nos apuntamos y si el día 11 de noviembre y trovador un ex anunciado como candidato al venidor, como participante oficial, pues tendremos que cumplirlo en algún momento de este trayecto, ¿no? Sería genial, sería maravilloso. Pues chicos, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, sabéis que esta casa es vuestra casa siempre, y os deseo la mejor de las suertes, por lo menos de aquí al día 11, después del día 11, muchísimo más que la mejor de las suertes, porque sea un sí o sea un no, esto siempre es una experiencia que enriquece, Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por tu tiempo. No, por el vuestro, por favor, siempre. Así que, ahí lo dejamos y cruzamos los dedos para que alguien nos escuche y nos elija. Eso es. Chao. Pues muchas gracias, chicos. Un abrazo. A ti, un abrazo, gracias. Chao, buen día. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.